¡Lucía! ¡Qué bárbara! ¡No camines! ¡No camines! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se nos vas a Argentina? Me voy a Argentina, che boludo. ¿Qué vas a Argentina? A buscarme un novio, un marido. ¡Oh, sí! He decidido que sea argentino. Oye, ¿nunca en algún momento así hubo como ahí cuando te ibas de viaje a un romance bonito de verano tal vez? Allá en Argentina, claro, claro. ¿Cómo lo recuerdo? Lo recuerdo muy bien, pero Amor de Lejos, Amor de Pentontos. Oye, ¿y quién era el afortunado, Lucía? Era un actor, era un actor. No era Jorge Martínez, no. Pero sí era un actor y, bueno, padrísimo. Me la pasé muy bien. Como 20 días y luego ya me tuve que venir. Y pues ya no pasó nada, la distancia mata todo. ¿Y si no era una manera de reencontrarse? No, no, no. No, no, ya no. Algo nuevo, ¿no? Nenés. ¿Algún cantante o algún futbolista no te conquistó por allá en la Argentina? Ay, no sé. Voy a ver qué me pasa. Voy a ir de... Me cayó la cama. Voy a ir de... ¿Eh? Me cayó la cama. Espérame, espérame, amiga. Ahí voy. Mira, mira. Le valió gorro, le valió gorro. Pero no te pasa como a Cristian Castro que recientemente dijo que va y se le pega el acento. ¿Tú también eres así como...? No, 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 no. Bueno, no, no, no. Para nada. O sea, no sé. A veces sí se te pega, ¿eh? A veces se te pega la construcción gramatical. También cuando voy a España empiezo. No, acabo de llegar recién. Y digo, bueno, ¿qué me pasa? O sea, no el ceteo, no. No el ceteo, no. La construcción gramatical. ¿Me entiendes? No, Jolines. Y empiezo a decir cosas que no estás acostumbrado. Pero o sea, al estar mucho tiempo en algo, él tiene oído. Entonces me imagino que por eso a veces se habla como argentino. Es que es normal. O sea, muchos dicen que es como por... Por payasada. Ay, no, no, no. Pues sí, porque te va metiendo el acento, ¿no? El acento y él sí ya lo tiene muy marcado. Y además me cae bien. Cristian, me cae bien. ¿Y lo vas a ver por allá? ¿No dejaste monólogos bien? ¿No dejaste monólogos bien? No, no, no. Monólogos ya terminé. Yo tenía un compromiso ya porque tengo dos propuestas de trabajo. Pero no puedo decir exactamente qué. Pero me tendría que ir tres meses a Argentina. Y la verdad, no lo sé. Tiene que gustarme mucho. Gustarme mucho el billete también, obviamente. Pero tres meses, híjole, no lo sé. Oye, Lucia, y por allá en la Argentina vimos muy enamorado a mi Luis Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Ay, yo lo veo divino. Lo veo hermoso. Lo veo flaco. Muy animado. Oye, pero Paloma, ¿qué tal? Sí te parece. Es una comadre. Perdón, eh, tengo tos. Paloma se me hace sensacional. Se me hace una mujer guapa, divertida, española, mundana. Y que le ha hecho muy bien a Lu Miguel. Oye, yo soy padre. Padrísimo que va a estar en la boda, ¿no? Padrísimo que dicen que va a estar en la boda, ¿no? Ojalá. Ojalá. ¿No te invitaron a la boda, Lucia? No, no me invitaron. Pero no importa. La vamos a estar viendo de lejos. Y ojalá y vaya Miki. Va a ser un gran momento para él. Oye, y lo de Araceli, ¿cómo lo ves? Porque sin duda, pues, ella ha dicho que... No, no, no. Yo no vine a hablar de vidas ajenas. Vine a hablar de la mía, ¿ok? Voy a Argentina a oír una propuesta de trabajo. Voy a... Ay, traigo tos. Voy a parcialeármela. ¿También? ¿De vacaciones? Sí, también de vacaciones. Va a quedar como 20 días. 20 días. Pero, se lo preguntaba como mamá. ¿Cómo ves esta situación de Araceli? Como mamá. Pues, mire, es muy complicado hablar de eso. Es muy complicado. Obviamente, como madre, yo le deseo que de verdad llegue a un acuerdo con Miki. Porque los únicos perjudicados son los niños. Y de alguna forma, pienso que es muy difícil opinar sobre una situación así. Pero soy madre y creo que es muy importante el padre. Definitivamente. Muy importante. ¿Cómo vives hoy en día el asedio que puede haber, tal vez, en países como Argentina? Que sabemos que a veces triunfan las novelas mucho más que acá, incluso. Y hay un fanatismo exacerbado por ustedes. ¡Padrísimo! Pues, es muy bonito que la gente te quiera, que la gente te siga. Creo que esa es parte de la vida, ¿no? Y sí me gusta. Me gusta mucho. Y siempre Argentina, pues, ha sido muy cariñoso conmigo. Tengo muchos amigos allá. Tengo muchos planes. Tengo mucha pachanga. Quiero ir al teatro. Oye, Lucía, ahora que vas a Argentina, ¿un disco de tangos no te gustaría pedir? Pues, tangos como que no, mijo, como que a mí los... Respeto el tango, pero a mí no me gusta hacer tangos. Ah, no, de plano. Oye, Lucía, y de pronto, me imagino que también vas a hacer un tour de medios por allá, con gente de allá. No, me han invitado a varias cosas, pero voy a ir a muy pocas, porque voy a ir a oír mi propuesta de trabajo y voy a, ya les dije, pachangaármela. Oye, depende de la propuesta de cuestión que te guste el tema, de dinero, de las dos. No puedo hablar, no puedo, porque me hicieron firmar una carta de confidenciabilidad. Pero es algo importante. O sea, novela, película, serie. No, no, es una serie. Lucía, acabas o vas a estrenarse una película que se llama Mejor Viuda que Mal Acompañada. Trabajaste con Alicia Machado, con Pati Mantero, con varias colegas. ¿Qué opinión te merece a ti que recientemente Alicia declaró que fue maltratada físicamente por José Manuel Figueroa? A lo mejor en este contexto de que trabajaron juntos como un día. Bueno, me es que me cajiste a ti. Bueno, mira, ya te dije que no vengo a hablar de vidas ajenas. Alicia yo la quiero mucho, le deseo lo mejor. Creo que todas hemos pasado por algo complicado con alguna pareja. Pero creo que aprendes, aprendes a no volver a caer. Y él también me cae muy bien, siempre me trata muy lindo. Pero pues son vidas que no me interesan, no me importa meterme donde no me importa. ¿Pero vos es tarde para alzar la voz, no, Lucía? En ese aspecto de la violencia. ¿Cómo? Nunca es tarde para alzar la voz. Claro, claro, claro. Y actualmente se están rompiendo, ¿no? Inclusive Ana Bárbara también alzó la voz hace poco que cuando su terapeuta le dé permiso también va a declarar situaciones similares. Ah, caray. No, no, pues yo, no, yo, 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 este... Sí me ha tocado canijos, sobre todo uno. Pero aprendí a no dejarme. No voy a decir. 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 No serías al igual que muchas mujeres diciéndolo tal cual. No, yo vi la entrevista y dijo que me estimaba mucho, que me quería mucho y que le dolía mucho que hubieran pasado diferencias. Es todo lo que... ¿Y los asuntos legales ahí siguen? ¿Cómo? ¿Siguen los asuntos legales ahí con Pazquel y con... No, no legales. Es una orden de restricción nada más. Yo no demandé a nadie. Oye, platicamos con Laura León. Sabemos que te gusta hacerte viral también en redes sociales, declaraciones y todo. Que nos extiendas un poco más esto que dijiste de Cher y de cuando tuviste un encuentro con ella y también ahí surgieron. No, yo he dicho que yo quiero ser la Cher mexicana. O sea, pero no la conociste entonces. Sí, sí, la conocí en Miami. ¿Cómo fue eso? Padre, muy padre, muy linda, muy preciosa, una diva. Estuve como unos 10 minutos con ella y Alberto Gómez me consiguió esa cita, el PR, él me la consiguió y me acompañó. ¿Cómo tomas el que de repente te vuelves viral por este tipo de historias en las redes? Ay, me vale Mother American School. Oye, Lucía, pero ya dicen que Cher ya andaba queriendo secuestrar, llamando a secuestrar al hijo. ¿A quién? Al hijo. Al hijo. Al hijo. Ajá, son de la información. ¿Por qué? A ver, cuéntame el chisme. Pues eso que ella aparentemente habría sido la que orquestó el secuestro de su hijo. ¿Pero para qué iba a secuestrar al hijo? Pues eso es lo que acaba de salir, Lucía, el rumor, el rumor. No, no puede ser que una madre secuestre a su hijo. Yo no tenía la remada y manta idea de lo que me estás diciendo, pero lo considero absurdo. Oye, ¿y de qué hablaron esa vez? Nada de la carrera, de mi trayectoria, porque le tuvimos que pasar, Beto le tuvo que pasar todo lo que era yo. Y quería mucho a México, que quería mucho a la gente latina. ¿No hablaron de un muerto? Que era el mejor público, que ella siempre que había venido a, no sé si a Cihuatanejo o algo así me dijo, que se la pasaba divino, que amaba a México, que amaba a los mexicanos, que siempre era un cariño entrañable por ella. O sea, estaba, pues sí, estaba contenta que yo fuera mexicana. ¿Y de belleza no se pasaron? Porque Michelle está espectacular. No, 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 bueno, yo no le dije nada, solamente dije que era su fan, que era su fan y feliz de la vida. Ella me recibió y fue muy, muy amable conmigo. Oye, ¿algún mensaje para Verónica Castro que próximamente podría hacer afuera ya que acaban de anunciar que tú? No, yo no le mando anuncios ni mensajes a nadie. Lucía, ¿entonces no abrir las paces con Michelle? ¿Cómo va? ¿A estas alturas no abrir las paces con Michelle y con quitar esa orden de restricción? No, 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 yo creo que lo que no es, no es. Pues Laura, yo dice que le gustaría que hicieran las paces con ellas, que ellas se llevaran con él. Duerminia. Bueno, mi herminita es divina, mi herminita es divina, pero yo creo que cuando hay personas que demuestran un ser humano extraño, a mí no me interesa su amistad, yo prefiero alejarme, no hago daño, como lo hice en una orden de restricción nada más, pero no me interesa su amistad, en lo más mínimo. ¿Y siempre reina la segunda temporada? Ah, no, la segunda temporada. ¿Cuándo se estrena? Se van a, van a volar pelucas. ¿Cuándo se estrena? ¡Van a volar pelucas! Me gusta eso. Si la primera estuvo grave, la segunda va a estar peor. ¿Con dulce? ¿Dicen que por ahí con dulce? Ah, no, sí, sí, hasta con el molcajete nos dimos. ¿También va a haber tema musical? También va a haber. Es que no puedo, no puedo hablar porque me van a meter en un problema. ¿Pero cuándo? ¿Más o menos para cuándo? No sé, no sé para cuándo va a salir este Siempre Reina, pero ustedes se van a dar un manjar. Porque ya ven que es difícil, ¿no? Es difícil. Siempre Reina es muy complicada. Entonces siempre hay conflictos graves. Que llevan las pelucas. Sí, sí, volaron las pelucas. Lo volaron. Entonces, todo el éxito, Lucía. Gracias, gracias. Gracias, Lucía, mucha suerte en la Argentina. Ustedes se la van a pasar increíble con Siempre Reina. De verdad, de tener mucha, mucha comida, ¿de dónde te la de dónde? Que regreses con un argentino, mi querido. Gracias, Lucía. Bien atentiva, mi querido. Que regrese con un amor argentino. De verdad, para que todo me vaya lindo. Y harta empanada, Lucía. ¿Eh? Harta empanada y vinito. Empanada, vinito, pachanga, ligue, propuestas de trabajo, amigos, comprarme ropa, este... Ay, no sé, pasármela muy bien. Gracias, Lucía.